Bien amigos, hoy es jueves, 2 de marzo, las cosas van rápido, Andrés Terrero está con nosotros, quisiéramos felicitar a las personas que nacieron un día como hoy, 2 de marzo y un día como hoy se fundó la Policía Nacional, orgullo de nuestro país, así que hay que decir verdad. La gloriosa Policía Nacional. Felicitamos a Emanuel Mieses, Alicia Ortiz, Luis José Tejada, Teófilo Pérez, Sara Berroa, Pedro Tavares Santos, Rumaldo Beltré, Atila Pérez Volquez, el ingeniero. Y queremos felicitar muy especialmente a nuestro querido compañero de programa de vida, de toda la vida, José Israel Cuello y Hernández. José Israel Cuello es una de esas figuras que debió de haber gobernado este país en algún momento. Pero la política es extraña. A José Israel, salud, larga vida, sobre todo salud. Está también de cumpleaños una figura que marcó una diferencia dentro de su profesión sin dejar de serlo. José Miguel Soto Jiménez, nuestro querido amigo, el ex ministro de las Fuerzas Armadas, durante cuatro años años. Sentó precedentes gracias a las libertades que le dio su jefe y comandante de las Fuerzas Armadas, Hipólito Mejía. Al general Soto Jiménez, a José Miguel, un abrazo. Está de cumpleaños un político amigo que tiene muy preocupado a la gente del gobierno del PRM porque es uno de los políticos más populares en su pequeña comunidad de los Alcarrizos. Si Junior Santos, que cumpleaños hoy, se postula, gana. No, y que los Alcarrizos tienen una cantidad de votos equivalentes a los de 12 provincias. Yo lo que sé es que Junior Santos, y además tiene características. Mira, Junior Santos ha hecho dos cosas que lo marcan. Primero, es un político que trabaja y que no vive de la política. Y era antes de ser político que ya él tenía su taller de carpintería y evanistería. Y además tiene grandeza porque cuando se presentó el problema de Tony Peña en el PRD, él le cedió el secretariado general a Tony sin discusión porque eso era nuestro convenio. También está de cumpleaños nuestra querida amiga, doña Alicia Ortega. Alicia Ortega. No tenemos que marcar su calidad como comunicadora, como periodista. Y le hacemos un reconocimiento hoy día de su cumpleaños. El informe de Alicia Ortega Ortega. Y más que eso, la dirección de ese noticiero, junto a nuestros queridos albú. Eso es lo que se llama, doctor, una mancuerna exitosa, definitivamente, porque ella es los contenidos y la producción. Alicia y Fernando. Bien, señores. Mira, ayer ocurrió una información que merece más difusión y análisis de la que estuvo. La funcionaria del Departamento de Estado estuvo en la frontera. Una visita que aparentemente era una visita rutinaria. Pero eso hay que verlo más despacio. La subsecretaria adjunta de Estados Unidos para asuntos del Caribe, CIT, Barbara Feinstein, acompañada de una comisión de militares de su país, realizó un recorrido de supervisión de las instalaciones militares y el paso fronterizo de la zona norte de República Dominicana. No trascendió el objetivo de la visita de la funcionaria. Sin embargo, resulta relevante, al producirse dos días después de que el presidente Abinadera firmara en su discurso de rendición de cuentas de la Asamblea, que nuestra política migratoria la marca sólo el gobierno dominicano. Nunca la situación de nuestro país vecino había sido tan dramática. Señores, si usted ve desde el punto de vista diplomático y de soberanía, la pregunta sería que busca una subsecretaria que no es la jefa de la diplomacia, que no es una visita de cortesía inspeccionando una operación fronteriza entre dos países, que Estados Unidos no los quiere imponer en su territorio y quiere imponer una política ahí. Entonces, si ve eso así, pero también para decir esto, tenemos que señalar otra cosa. Miren, a Estados Unidos nosotros los respetamos, los reconocemos, quisiéramos ser como ellos, porque eso no es una duda. Pero ellos nos han hecho ver que no somos iguales. No somos iguales. Ahorita, en la sección deportiva de Félix de Sena, estaba diciendo, el fenómeno que ocurre cuando un atleta se mueve de nivel social y de nivel económico. Eso nosotros lo vivimos todos los días, pero eso pasa con los países también. Esos muchachos que jugaban basquetbol o que jugaban pelota en barrios donde todos eran iguales, pero él se destacó y ascendió a ser una estrella que antes de subir ya le estaban dando un bono millonario. Ya salía de ese grupo económico. El otro se quedó rezagado y hacen lo que hacen lo que hacen los pobres sin oportunidad en barrios pobres. Entonces, decían que tiene que salir de ese ambiente. Eso mismo pasa con las naciones. Nosotros quisiéramos ser, pero ustedes no son como nosotros. Entonces, esa situación, cuando uno ve que ella tuvo que venir, y yo me pregunto, ¿y lo sano qué estaba haciendo? Que no estaba haciendo su trabajo para el que le pagan, porque él es la persona que pertenece al grupo que ese país impuso a este gobierno en el caso de la frontera. Porque ella tiene que inspeccionar. ¿En qué falló el encargado de frontera? ¿En qué fallaron los militares que ellos se llevan y entrenan fuera sobre ese tema? Tuvo que venir y verlo, porque ellos no pueden intervenir, pero pueden venir a ver cómo está su asunto. Entonces, nosotros no queremos que nos tilden de nacionalistas ridículos, sino que nos preguntamos cuál es la situación. Entonces, que lo resuelva. Si ella tiene la potestad de ir a inspeccionar, y a ella nadie la... porque yo no vi al canciller con ella, ni vi a Lozano con ella, ni entró por Haití. Entonces, eso nosotros tenemos que entenderlo desde otro punto de vista, que es cuál es la agenda de los Estados Unidos. Primero, Estados Unidos es la primera potencia del mundo, y como tal, deja, tiene una agenda. Y pensar que nosotros somos iguales es un disparate. No somos iguales, ni estamos al mismo nivel, en ninguna área. Y su hegemonía no la ponen en juego. Tienen una agenda bien clara. Y toda esa agenda tiene generalmente doble, triple y a veces cuatro propósitos. Y si usted no lo entiende, usted está muy equivocado. Primero, Estados Unidos no discrimina al que le aporta algo a su país. No tiene ningún problema de que sea blanco, negro, no le importa que sea judío, blanco, negro, católico, protestante, nada. Si Albert Einstein o Von Braun aportaban a los Estados Unidos, bienvenido. Y así usted puede revisar todas las áreas. También en migración o lucha por los derechos humanos, por la migración. Pero nosotros tenemos el derecho que no le otorgamos a ustedes. Ustedes tienen que hacer lo que decimos, pero nosotros recibimos a quien nosotros nos convenga. A quien no nos coja el trabajo. Le damos visa al que necesitamos. Le damos la nacionalidad al que se ajuste. Y está bien eso, pero a veces lo imponen en otro sitio. No, tú tienes que asumir ese problema porque me puede perjudicar a mí. Las minorías. Las minorías tienen un doble propósito. Tienen un efecto político en Estados Unidos. Cada día más. Pero también tiene un efecto de hegemonía en el mundo. El control de la población, que tiene muchas vertientes. Porque si ellos son los que suplen al mundo de tecnología, tienen que tener una estadística. ¿Cuánto es que vamos a suplir? Esa gente, nosotros no podemos mantenerla. No le podemos dar comida. Entonces hay que limitarlo. Y entonces tienen una serie de programas, algunos claros, otros velados, pero todos están dirigidos a la limitación de la población. ¿Por qué? Porque a ellos no les conviene que se desborde la población. Porque así como la moneda buena desplaza a la mala, también las migraciones malas desplazan a la buena, porque los seres humanos funcionan de otra forma. El medio ambiente, luchan por el medio ambiente de los vecinos para que no lo contaminen. Haití es un problema para Estados Unidos porque llegan en Yaola y no los van a matar, que lo solucionen los vecinos de Haití. La industria farmacéutica. Miren, sobre la industria farmacéutica y el poder de la industria farmacéutica que tiene el Congreso americano, hay que resaltar que es uno de los grandes poderes que gobierna Estados Unidos y se vio ahora en la pandemia. Y este gobierno que está tratando de resolver su problema presupuestario con la alianza público-privada, quiero decir que cuando llegó la pandemia, Estados Unidos le entregó millones, miles de millones de dólares a la industria farmacéutica para investigar la vacuna. Lo hicieron en tiempo récord. Pero también, pero también, como tienen un problema político adentro, hicieron inversión y estimularon aquellas empresas que fabricaban productos de uso masivo dentro de las que estaba la insulina, que de los 350 millones se dice que puede haber 60 o 70 millones de diabéticos. Ese producto lo elabora el líder de ese producto, el Ili, un laboratorio que se llama Eli Lili, anunció que ese producto, el gobierno, el gobierno le sugirió, y creo que lo obligó a llevar los precios de la insulina a los niveles que su costo de producción le permitía. Y era tanto que parece que le bajaron más de un 60% a los precios de insulina. Porque Estados Unidos es socio de alguna de esas empresas. Alianza público-privada. Si te doy cuarto para desarrollarlo, pues lo aporto como capital. Entonces, todas esas cosas tienen que ver con los dobles propósitos que ellos tienen. Tienen propósitos internos electorales y tienen propósitos para externos. Por ejemplo, a ellos no les importa que los panty, los brasier, lo hagan en Bonao, en una empresa de zona franca que está, o en Santiago, que hagan gin. No les importa. Pero sí les importa que los chinos hagan los chip. sí les importa que Rusia le gane la carrera espacial porque son y serán los líderes en la tecnología porque eso es lo que le da el poder. Utilizan métodos los que tengan a su alcance hasta la guerra. Ahí aparece hoy en las redes un soldado encima de una pila de lingotes de oro de Irak. Fueron, ocuparon Irak y se llevaron el oro. Eso no es un problema de ellos, ese botín de guerra. Pero la guerra es un instrumento que se utiliza de doble propósito. primero, mantiene una industria trabajando en Estados Unidos cada cierto tiempo la sube. Cuando hay que producir material de guerra, son muchas las empresas que el Estado le da vida. Y segundo, el objetivo local de la guerra tiene Hussein, hay que salir de él. le ponemos primavera árabe, le ponemos el nombre que ustedes quieran, pero lo picoteamos y saqueamos Irak. Eso es. Ah, y hacemos esta causa internacional como se está tratando ahora de que países que ellos nunca han querido que se metan, ahora quieren que se sumen y que vayan a pelear a Ucrania. Entonces, lo que no se hay que hacer nada, no se puede hacer nada, lo que tienen que hacer es que entendamos eso. Si no lo entendemos, entonces estamos hablando pendejadas todo el día. No se puede luchar contra eso, eso es un poder que está por encima de todo lo otro. Por eso uno ve que los discursos están de más. ¿Soberanía de qué? ¿Soberanía de qué? Usted está autorizado a nombrar la mujer que cuela el café en las oficinas públicas. Más nada, pero al ministro no, el ministro tiene que filtrarse a ver quién es. Y así tú revisas migración, minoría, control de la población, derechos humanos, medio ambiente, las epidemias, la industria farmacéutica, las investigaciones y la energía. Fíjense cómo se maneja, cómo está manejando ahora el el tema energético con el gas. Ahí está Catalina que uno no sabe si hablar bien o hablar mal. ¿Petróleo? No. ¿Gas? No. ¿Carbón? No. ¿Y entonces qué? Lo que le dé la gana al otro de lo que está hecha. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, eso lo único es motivo de un comentario para poder uno entender. En Estados Unidos se hacen cosas que usted no se imagina. ¿Usted sabe que los científicos de Obama en la última semana dieron dos declaraciones que uno nunca soñó que se iban a producir en Estados Unidos? Ayer dijo un científico de la gente que asesoraba a Obama que los seres humanos no son los culpables de los daños que se hacen en el medio ambiente. y lo analizó no somos los culpables del daño al medio ambiente. Mientras no hemos pasado diciendo que el hombre es el que hace daño. Yo no digo que él tiene o no razón o que él tiene sus motivos y hay un trabajo bien importante. Pero hubo otro que dijo algo dijo que él fue médico presidencial de Trump y del mismo Obama y que salió ahora con Biden pero que él ha podido observar que ese señor no tiene conocimientos ni salud y su edad y condición mental no le permite gobernar el primer país del mundo que ese tipo no está capacitado para gobernar Estados Unidos y no lo dijo ni un comunista ni un lo dijo un ex médico de presidencial cuando tú oye esa cosa tú dices bueno esos son de los problemas que uno tiene que ahora te salen a ti con cosas que se dicen aquí dos cosas matar a un perro es una crueldad matar un feto es un derecho que tienen las mujeres es que eso no es así no no es así eso no es así como es matar a un perro es una crueldad que ya está penalizado pero tenemos que modificar la constitución la la ley para que matar un feto sea un derecho no importa quién es el dueño del perro el dueño no puede matar el perro pero la dueña de la barriga puede matar el muchacho otra cosa aquí hasta se burlaron de nosotros cuando hablamos del chiquito el chiquito es la última parte del intestino el ano ayer apareció un informe del departamento de salud de los Estados Unidos de la alta incidencia de cáncer subió un porcentaje altísimo de cáncer de recto en gente joven por estar inventando el servicio de salud de los Estados Unidos no Julito Jassín en un programa no señor el servicio de salud de los Estados Unidos la alta incidencia del aumento de cáncer de recto en gente joven y dicen la razón le están dando otro uso a algo que está diseñado para excretar expulsar los desechos que no son asimilados por el organismo entonces tenemos o no tenemos que depender de Estados Unidos sí pero por lo menos por lo menos que nos expliquen y así uno va entendiendo que no ocurren las cosas por coincidencia dos administraciones diplomáticas en la República Dominicana las últimas dos no con una en el medio estuvieron desempeñadas por una pareja de hombres de las mismas preferencias sexuales casados eso no es una casualidad ayer vimos que dos de los soldados que acompañaron a la secretaria de Estado que ya vino acompañado de militares norteamericanos además de los dominicanos se buscaron dos soldados negros se buscaron dos soldados negros porque pero muy específicamente porque ellos no inventan lo que inventamos somos nosotros bueno está dicho está dicho no quiero ningún tipo de apoyo como cuando dijimos que no puede ser un plebiscito lo que debe llevar a cabo el presidente Abinader para tomar decisiones con respecto a la política migratoria sino una reunión de los cuatro presidentes no un consenso los cuatro líderes que reúnen el noventa y nueve por ciento de la votación de este país busquen las tres elecciones de Leonel tres no cuatro porque solamente ha perdido una cuántos votos ha tenido cuántos votos tuvo Hipólito en el triunfo y en las dos derrotas cuántos votos tuvo Danilo en los dos triunfos y en las dos derrotas y así se va a lograr que estos cuatro pueden reunirse y trazar una línea que no va a beneficiar a Luis Abinader como se cree porque el que peor saldría sería Abinader porque tuvo que buscar ayuda pero es que hay cosas que uno tiene que buscar ayuda usted no puede cargar más libras de edad que su cuerpo le permite levantar entonces cuando dijimos los cuatro presidentes no hablamos de consenso ni de todos los partidos políticos los cuatro que tienen suficiente poder para tomar una decisión vamos vamos una pausa no no Gracias.